suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad de nuestro barcelona se confirma el escándalo y la vergüenza apelación desestima el recurso por vito roque vamos a por ello pues bien apelación también desestima el recurso por vito roque el comité ha ratificado la decisión de competición y el este domingo ante el granada por la doble amarilla que vio frente al alavés el comité de apelación ha desestimado el recurso presentado por el fútbol club barcelona el pasado miércoles donde pedía dejar sin efecto la segunda cartulina amarilla que le mostró el madridista confesado martínez muera frente al deportivo al deportivo a la vez apelación ha ratificado la decisión del comité de competición y en consecuencia vito roque no podrá jugar este domingo ante el granada del estadio olímpico de montjuic a las nueve de la noche hora nacional o sea vamos a ver para empezar porque un árbitro madridista confesado con martínez muera presidente de la penia madridista de alicante tiene que pitar un partido del barça porque porque tiene que pitar un árbitro así presidente de la penia madridista de alicante un partido del barça es que no lo entiendo porque no lo pita otro árbitro eso para empezar y luego todo el mundo todo el planeta ha visto que vito roque no hacía ninguna entrada ninguna entrada al jugador de alavés y jugador de alavés entraba con la plancha fue falta el jugador de alavés o mejor dicho antes de la jugada había falta sobre pedri que no pito el madridista confesado martínez muera ni el bar tampoco la pito falta clarísima sobre pedri antes de la jugada polémica de robo al barcelona de esa segunda maría al pobre vito roque que le costó la expulsión o sea que van a pensar en brasil o sea los fans de vito roque que tiene muchos fans millones brasileños que van a pensar de esta liga adulterada que van a pensar qué imagen está dando esta liga adulterada de vergüenza al mundo exterior está dando alguna alguna buena imagen o sea la jugada tenía que haberse anulado por la falta previa a pedri sigue el bar mira para otro sitio y el árbitro madridista confesado presidente la peña madridista lo voy a repetir de alicante inventa una tarjeta amarilla la segunda como excusa para echar vito roque porque estaba todo planeado todo planeado tenían una hoja de ruta tenía una hoja de ruta para expulsarlo o sea qué curioso que vito roque empieza a romperla la liga sale de suplente pum la enchufa la marca sale de suplente pum la enchufa la marca y le echan le cortan las alas casualidad yo creo que no no yo creo que no es casualidad está planeado eso está planeado por la caverna que adultera esta liga el plan es el siguiente perjudicar a los rivales del madrid los rivales directos para ganar esta liga que son barça y girona metemos también al ético de madrid para dejarle el camino libre a real madrid de ganar esta liga esto es el plan antes de empezar la liga esto es el plan de los cavernarios perjudicar a los rivales directos y dejarle el camino libre a real madrid para que se pase en esta liga que no que no que no que el barça no puede seguir en esta liga adulterada de cavernarios que el barça no puede seguir a medio corto plazo en esta liga adulterada de tebas y no me quiero calentar más de verdad porque no tengo ganas de que me bloquee en este vídeo por cierto el sustituto de de vito roque va a ser el delantero canterano mark you xavi tenía pensado poner a a tigrinio de titular frente al granada partido el próximo domingo pero a causa de 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 la vergüenza de hoy pues xavi ha decidido apostar por por mark you como sustituto de de vito roque y si pensáis que esto es todo estáis equivocados apelación también desestima el recurso presentado por el girona por la expulsión injusta de mitchell sólo tienen bien montado esta gente lo tienen bien montado el partido que puede decidir una liga del sábado madrid contra girona mitchell no va a estar que os parece no que casualidad eso es casualidad o si mitchell pues insultó al árbitro demuéstramelo demuéstramelo sácame algún vídeo sácame algún audio donde se ve que mitchell faltó respeto al árbitro no hay es que no hay pues el árbitro interpretó interpretó escuchó un pajarito me ha dicho porque tenían planeado echar a mitchell tenían planeado echar a mitchell para que no esté del banquillo frente a real madrid perjudicar a los demás rivales rivales directos para dejarnos la liga a huevo si fuera madridista me daría vergüenza ganar una liga de esta manera me daría vergüenza es más conozco madridistas honestos familiares amigos que no están nada de acuerdo con lo que están haciendo los cavernarios no les gusta lo que están haciendo estos cavernarios porque danían la imagen de real madrid a nivel mundial la gente en china en japón en eeuu en el mundo árabe etcétera que ven esta liga dicen hostia mira mira cómo roban madrid esta liga la está robando la está trincando está la está trincando con la cara destapada vaya vergüenza de liga tenemos señores vaya vergüenza y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora fuentes cercanas al club aseguran que ya la porta está pensando seriamente en dejar el barcelona las mismas fuentes afirman que si la porta no cumple los objetivos que ha marcado de aquí a verano fichar a un tenador top para sustituir a xavi liquidar el tema de barça estudios solucionar el problema de fair play sobre todo con ventas millonarias y acuerdos con nuevos patrocinadores hacer un fichaje top en el próximo mercado veraniego y sobre todo el tema del spa y barça pues bien si la porta no cumple todos estos objetivos que ha marcado de aquí a verano presentaría su dimisión y convocaría elecciones anticipadas como afirman las mismas fuentes ojalá la puerta pueda cumplir todos los objetivos que ha marcado y que siga muchísimos años más como presidente de nuestro querido barcelona esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvides suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos